A continuación, en el taller de Jesús el Carpintero. Mateo capítulo 5, versículo 14. Y dice así la Palabra del Señor. Solamente le voy a leer una parte del versículo. Ahí hay para dos mensajes diferentes. Uno, para identificar a la iglesia con la luz. Y otro, para identificar a la iglesia con una ciudad sobre un monte muy alto. Y hoy vamos a tomar, como tema, la segunda parte. Donde dice, Una ciudad asentada sobre un monte, no se puede esconder. Puede tomar su asiento. Hermanos, hermanas, les voy a pedir, como siempre, toda su atención. Una vez más les digo, cristianismo no es solamente acudir a un cierto lugar y cantar himnos congregacionales o himnos especiales. Escuchar la predicación, orar e irnos a casa. Eso, en sí, nada más, no es cristianismo. Eso es parte del cristianismo. Pero, el cristianismo, el Señor nos lo muestra de muchas maneras. La realidad del cristianismo, el Señor nos lo muestra de muchas maneras. Y yo considero que es una pérdida de tiempo en nosotros los líderes si solamente nos mantenemos escuchando lo que normalmente se predica y repitiendo lo sin que Dios o sin recibir revelación de parte de Dios. En cada escritura, donde usted menos espera, hay una enseñanza de lo que es realmente la iglesia de Cristo Jesús. Y aquí dice, en Mateo capítulo 5, versículo 14, voy a leerle parte del versículo y lo que tiene que ver nada más con la forma en que el Señor está identificando a la iglesia, está comparando a la iglesia con una ciudad que está edificada sobre un monte alto. Y para mí siempre ha sido algo muy especial esta porción de la escritura. Hace 43 años conociendo la Palabra de Dios casi lo mismo predicando la Palabra de Dios y nunca había predicado de esta porción de la escritura. ¿Por qué, hermano Rodríguez? Porque hay tanto que predicar que no me había alcanzado el tiempo para esta escritura. Y le voy a leer lo que dice desde un principio del versículo hasta donde termina, pero solamente donde el Señor identifica a la iglesia con una ciudad edificada edificada sobre un monte muy alto. Y dice así, si leemos el versículo, usted va a decir que es cierto que así dice la Palabra de Dios, porque está en la Palabra de Dios. Aunque no le lea yo todo el versículo, pero esto que le leo es lo correcto. Solo si nos enfocamos en que la iglesia es una ciudad edificada sobre un monte muy alto. Y dice así, vosotros sois una ciudad asentada sobre un monte que no se puede esconder. ¿Estamos entendiendo, hermano? Dice, vosotros sois una ciudad asentada, establecida. Una ciudad asentada como que ahí se estableció, ahí se asentó, ahí se puso como su base sobre ese monte alto. Una vez más, últimamente he dejado de predicarles esos mensajes evangelísticos para predicarles mensajes de crecimiento espiritual, de revelación de la Palabra de Dios. Y dice aquí, vosotros sois a quien se estará dirigiendo. El Señor estaba hablando con sus discípulos. Los discípulos del Señor de aquel tiempo eran las piedras angulares, eran la base del cristianismo, así como dicen Efesios 2.20, son edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, pero es Jesucristo la piedra angular, la piedra que soporta todo el edificio, la piedra que sostiene, la piedra que alimenta aquel edificio. Puede darle un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Cuando la Palabra de Dios comienza a hacer efecto, nosotros nos olvidamos que no estamos en un edificio, en una gran iglesia, muy cómoda, que aunque está fresco en estos momentos, para algunos deben estar fríos. Sin embargo, lo más importante es lo espiritual. Y estamos alimentándonos espiritualmente. Lo demás es lo de menos. Dice así una vez más, vosotros sois, oiga bien, vosotros sois. Si está hablando a los discípulos de hace dos mil años, y hoy estamos leyendo esa escritura, está hablando a los discípulos del año dos mil veintiuno. ¿Por qué? Porque la iglesia que comenzó hace más de dos mil años está viva todavía y está en esta tierra. y nosotros somos los discípulos del Señor en este tiempo. Nosotros somos la iglesia del año dos mil veintiuno y por lo tanto el Señor nos está hablando a nosotros. Gloria a Dios. Ahora sí, véase usted en dónde está. Vea su posición. Mírese como le mira a Dios. Dios está diciendo en su palabra, no se lo digo, yo no le estoy inventando, Dios dice en su palabra, iglesia, porque aquí no le está hablando al pastor, aquí no le está hablando a uno de ustedes, aquí está hablando a la congregación en general, a toda la iglesia, porque dice vosotros, no dice tú eres, dice ustedes son. Entonces dice el Señor, no lo digo yo, recuerde esto, el Señor lo está diciendo, nos lo está diciendo a la iglesia, nos lo podemos tomar para cada uno de nosotros. Ahora, escúcheme, cuando nosotros comencemos a tener la revelación de la palabra de Dios y esa revelación toque ahí adentro, usted puede tener un milagro, no importa lo que usted necesite, no importa lo que le haga falta, usted puede tener una experiencia gloriosa con el poder de Dios, ¿por qué? Porque es la misma palabra revelada la que está haciendo efecto allá adentro, en lo más profundo de usted. Dale un aplauso al Señor con todo su corazón. Gloria a Dios. Dese cuenta, yo les digo a los hermanos, yo no le digo a la gente que le dé un aplauso al Señor, me dicen, pero si siempre lo oímos que dice eso, yo les digo denle un aplauso al Señor cuando la gente ya está aplaudiendo, ¿para qué les digo eso? Para que no llegue a creerse que le aplauden al predicador, sino que yo les digo están dando un aplauso, desvíenlo para allá, mándenlo a donde deben de enviarlo, láncelo a quien lo merece, él es el único que merece toda honra y toda gloria. Aleluya. Vamos entonces, algo va a estar sucediendo, oiga bien, si no ven los ciegos, si no se levantan los paralíticos, si no se levantan los muertos, déjeme decirle, se van a estar fortaleciendo los débiles espirituales. ¿Y para qué quiere más? ¿Qué hará el Señor con una iglesia débil? Medio muerta, nada. ¿Qué hará el Señor con una iglesia fuerte? Todo lo que Él quiera hacer. Entonces, esa es una de las mejores ventajas que tenemos en este momento. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Háganme favor. Gloria a Dios. Miren lo que dice aquí una vez más. Estamos leyendo en Mateo capítulo cinco, versículo catorce, solamente lo que tiene que ver con la iglesia, que el Señor identifica, grave es esto, con una ciudad en un monte muy alto. Si usted quiere, usted puede identificarse con una casa, con un edificio, con un negocio, con una, vamos, un edificio allá en aquella ciudad, en aquel monte. Porque dice vosotros sois una ciudad edificada sobre un monte muy alto. que no se puede esconder. ¿Me vas entendiendo, hermano? Te estás ubicando donde te ve el Señor. No importa dónde te ves tú. Alguien podría decir y tomo esto no porque me esté quejando, pero para que ustedes se animen. Cualquiera diría, ¿ustedes son iglesia? Ahí en ese lugar tan frío, tan solo, en un área tan apartada. Ustedes son iglesias, sí, somos iglesia. Pero los vemos muy mal ahí. Eso es como nos ven ustedes. Pero el Señor nos ve allá. El Señor nos ve sobre la cumbre del monte. lo que nos importa es la visión del Señor. Tenemos que prestar atención a la visión del Señor, no a la visión nuestra. ¿Cómo estás? ¿Dónde estás? ¿Cómo te ves? Eso no importa. ¿Cómo me ve el Señor? ¿Dónde me ve el Señor? ¿Dónde edifica el Señor la verdadera iglesia? La verdadera iglesia y el Señor la edifica sobre un monte alto. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Oiga, qué preciosa es la palabra de Dios. Aleluya. Recuerde esto. Dice, vosotros sois. No dice, vosotros seréis. Que a veces le oramos al Señor y el pastor empieza a leer alguna escritura y de pronto comienza a orar. Señor, mira, no hemos podido hacer nada. Hemos pecado. Hemos estado muy fuera de tus caminos. Pero ya este año vamos a empezar. Ya tienen 40 años ahí. Eso no dice el Señor. Lo que está diciendo el predicador, Señor, perdóname, hemos estado edificados en el valle allá en el hoyo. Pero ya, Señor, nos vamos a subir al monte. Dice el Señor, desde el momento que tú eres iglesia de Cristo, desde el momento que tú crees en Cristo, te conviertes en iglesia de Cristo. Desde el momento que tú crees en Cristo, te conviertes en miembro del cuerpo de Cristo. Desde el momento que tú crees en Cristo, ya ocupas un lugar allá en medio de todos aquellos que alaban y glorifican el nombre del Señor en espíritu. Bendito el nombre poderoso del Señor. Entonces, no hay excusa. Te conviertes a Cristo y Dios te vea allá arriba. Solo para su información, lea lo que dice Efesios capítulo 2. Abra la Biblia. Lo voy a distraer un poco para que veamos la Sagrada Escritura y veamos lo que dice la Palabra de Dios en Efesios capítulo 2. Gloria a Dios. Y vamos a ver qué dice la Palabra de Dios. Vea qué hermosa es la Palabra de Dios. Dice desde el verso 1. Él os dio vida a vosotros. Fíjese bien. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, Él os dio vida a vosotros. Cuando nos dio vida el Señor, no me responda, no fue cuando usted creyó. Fíjese bien. Porque cuando usted creyó, no se sacrificó a Cristo. Cuando yo creí, no se sacrificó a Cristo. Si no, no lo hubieran tenido que sacrificar millones de veces. Cristo solamente murió una sola vez. Y ahí dice que hizo limpio para siempre a los santificados. Cristo murió hace más de dos mil años. Cuando Él murió, ahí el Señor hizo limpio a la humanidad. El asunto es que llega un momento cuando la humanidad escucha esa noticia y crea en ella y se lleva a cabo esa realidad. Ojalá que me entienda. Pero no somos limpios, no somos, no estamos en el monte alto cuando nosotros creemos. Ya desde que Cristo murió, ya estamos allá. Cuando nosotros creemos, se hace una realidad y lo entendemos y aquello es una revelación de parte de Dios. Mire lo que dice Él os dio vida a vosotros. Cuando estabais muertos, en vuestros delitos y pecados. El apóstol Pablo a los romanos dice que nosotros estando muertos en pecados, Dios nos dio vida juntamente con Cristo. Mire lo que dice aquí. Dice en el versículo 4, ponga atención. Pero Dios que es rico en misericordia, por amor, por su gran amor con que nos amó, note esto. Verso 5. Aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Mire lo que dice el versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. Ahí me detengo. Estamos con el punto de que desde el momento que usted cree aumenta la ciudad en el monte alto. la primera casa como cuando hacen casas aquí en los lugares esos donde hay muchas casas que empiezan a hacer muchas casas está la casa modelo. La casa que hacen para que se dé usted una idea cómo van a hacer todas las demás es la casa modelo. Y vamos a ver aquí a Cristo como la casa modelo. Es la primera casa que se edifica en el monte alto cada uno que se convierte una casa más otra casa más otra casa más y así se forma una ciudad sobre aquel monte alto. Si usted se fija aquí en el verso 5 dice así aún estando muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Luego verso 6 y juntamente con Él nos resucitó y así mismo nos hizo sentar en lugares celestiales. Hace más de dos mil años Cristo murió cierto o no es cierto? ¿Por quién murió? Por usted y por mí. Entonces usted no murió cuando usted cree en Cristo. Usted ya fue muerto fue muerto con Cristo cuando Él murió. Cuando resucitó Cristo hace más de dos mil años pero resucitó por usted resucitó por mí. Murió por usted murió por mí. Resucitó por usted resucitó por mí. Luego dice que Cristo se fue a la gloria y dice que estamos sentados con Cristo en gloria. Por eso mi hermano mi hermana no hay muchos predicadores que tengan la revelación de la palabra de Dios porque no se mueven a llevar el mensaje más allá de las cuatro paredes de su iglesia. ¿Por qué? Porque no tienen esta revelación. Hace más de dos mil años Cristo murió murió por toda la humanidad por lo tanto toda la humanidad está muerta con Cristo. Hace dos mil años Cristo resucitó por lo cual toda la humanidad ya está resucitada con Cristo. La vez pasada les di un versículo donde el Señor nos dijo y si yo fuere levantado a todos atraeré a mí mismo. Entonces Cristo murió hace más de dos mil años y murió por toda la humanidad por lo tanto ahí se llevó toda la humanidad y toda la humanidad quedó muerta con Él. Pero Cristo no solamente murió sino también resucitó y toda la humanidad resucitó juntamente con Él viéndolo de parte de Dios pero luego Cristo después que murió y resucitó ascendió a su gloria se fue a la gloria y está en gloria y dice que si Él murió por toda la humanidad y resucitó por toda la humanidad donde Él está después de hacer su obra está con toda la humanidad así lo de Dios ahora ahora me van a entender por qué tenemos que predicar la palabra todo el tiempo y a todas horas ahora me van a entender por qué abro tantos canales de televisión tantas radios para predicar la palabra de Dios porque hermano Rodríguez porque para Dios ya toda la humanidad está muerta resucitada y glorificada porque allá está Cristo y pasó por la muerte y la resurrección y está en gloria ahora solamente falta que tú y yo le demos la buena noticia esa es la buena noticia a la humanidad para que la humanidad al oír que Cristo murió que Cristo resucitó y que está en gloria ellos lo crean y al creerlo ellos ya van a estar anotados en gloria por eso es que tu nombre se escribe en el libro de la vida cuando crees porque ya juntamente con Cristo pasaste por la muerte pasaste por la resurrección y también estás en la glorificación estás en la misma gloria con Cristo así nos ve Dios gloria de Dios entonces ahora nos va a resultar más fácil entender lo que estamos aprendiendo en esta mañana que le dice Dios a la iglesia se recuerda en Mateo capítulo 5 versículo 14 dice el Señor Jesús el Señor Jesús lo dice no lo dice Rafael Rodríguez el Señor Jesús lo dice a quien se lo dice me lo dice a mí te lo dice a ti nos lo dice a todos nosotros y nos dice que somos no dice ahí tú a ver que crees que eres no señor aquí no es a ver que creo que soy aquí es lo que yo soy y lo que dice el Señor que soy que dijo Cristo a sus discípulos a los que ahora somos a los que ahora somos discípulos que somos la iglesia dice ustedes son una ciudad asentada sobre un monte alto que no se puede esconder fíjense bien ustedes son una ciudad asentada sobre un monte alto que no se puede esconder y yo digo será que como iglesia estamos en un monte alto será que como iglesia estamos asentados en ese monte alto y que todo el mundo nos ve porque dice ahí no se puede esconder la iglesia y por qué no se puede esconder porque todos alrededor deben descubrir esa iglesia sobre el monte alto no sé si me doy a entender si toda la gente habita en un valle y de pronto hay un cerro y ese cerro se comienza a poblar y al rato ya está poblado ese cerro usted va por el valle y lo que le va a llamar la atención inmediatamente es ese cerro y usted dice bueno pero como le hicieron estos otro va a decir bueno hace tiempo este cerro estaba pelón como decimos nosotros no había nada y ahora miren que bonito se ve llama la atención y la iglesia hermanos hermanas tiene que llamar la atención tiene que llamar la atención a menos que no haya iglesia en ese monte tiene que llamar la atención a menos que nadie pueda ver iglesia en ese monte si es el monte solo si es el monte solo nada más y ya la gente está acostumbrada que el monte está solo nunca va a llamar la atención pero si se edifica una ciudad allá arriba siempre va a llamar la atención y aquí dice y aquí dice la palabra de Dios que no es porque alguien se le ocurre ir allá esta ciudad es edificada por el Señor porque porque dice no se puede esconder y además dice ustedes son la luz del mundo está hablando a la iglesia y está hablando que no se puede esconder a los ojos de la gente porque debe llamar la atención debe causar admiración deben decir bueno que ciudad tan hermosa porque aquí no habla de cualquier ciudad habla de una ciudad establecida por Dios una ciudad que tiene que llamar la atención no es una casa que cada quien edificó a su manera gloria a Dios oiga hay vecindarios en las ciudades de casas nuevas donde usted no puede hacer su casa como usted quiera le ponen el modelo la casa modelo y le dicen mire tenemos dos casas esta con estas dimensiones y estas características y esta otra cual le gustaría esta pues así las hacen todas ahí no es asunto de que usted dice no a mí me gusta con arcos y la quiero con teja y quiero poner unos nopales ahí los mexicanos quiero poner unos nopales ahí al frente no hermanos ahí no hay nada de eso usted no puede poner nada allá donde yo vivo en estos momentos en Texas usted no puede poner un banquito de madera allá afuera usted no puede hacer nada no puede dejar carros afuera tienen un orden y cualquiera dice por qué son así por qué no lo dejan a uno que que tenga libertad porque hermanos al rato es una ciudad horrible unos que les gusta la mecánica ponen un carro ahí sin ruedas en la entrada todo lleno de aceite otros que por ahí tienen la lancha afuera otros un montón de llantas en fin una ciudad horrible acá dice la palabra de Dios ustedes son una ciudad asentada sobre un monte alto para que una ciudad realmente sea admirada tiene que ser porque hay un arquitecto el cual diseña algo especial y hermano por eso dice ahí la palabra del señor ustedes son una ciudad asentada en un monte alto una ciudad edificada por Dios cada vivienda es edificada por Dios la iglesia la forman solamente los nacidos de nuevo los que han pasado por el arrepentimiento los que se han rendido al señor para que el señor haga como él quiere en sus vidas solamente de una manera no de muchas maneras gloria de Dios si me explico hermanos donde cada quien hace lo que quiere la gente solo ve el monte limpio solo no ve iglesia nosotros pensamos que somos iglesia pero como cada quien hace lo que quiere cada quien tiene su casa de diferente color hay lugares allá en México por allá por Guanajuato por Michoacán hay lugares donde usted llega y todas las casas del mismo color quiere usted edificar una casa le dicen mire para allá lo que va a edificar edifica lo que quiera pero aquí al frente solamente queremos el color blanco y café o rojizo así como ladrillo color ladrillo usted va a la ciudad de Morelia Michoacán y le dicen aquí usted puede edificar para allá para atrás como quiera pero aquí al frente me le pone el frente de esa piedra cantera que le llaman cantera rosa ponganmele cantera rosa aquí y unos diseños como si fueran casas coloniales y no hay problema usted paga le ponen solo la fachada de un arte colonial y para allá se edifica como quiera pero ahí lo obligan a que pongan ese color acá no hermanos saca todo acá desde el principio la casa es edificada por el señor por lo tanto forma una ciudad hermosa tiene que llamar la atención de la gente la gente tiene que buscar siempre admirar esa ciudad dice el señor ustedes no se pueden esconder del mundo cuántas iglesias hay escondidas cuántas iglesias hay escondidas en estos días yo no sé yo comencé aquí en el año 85 en la radio y conocí a muchos líderes de mi tiempo yo no sé ni quién todavía está activo yo no sé ni quién anda como yo de loco para arriba y para abajo después de 43 años vengo con el propósito de correr por toda el área de aquí del sur de California al menos desde Pernas para allá hasta el hués de los ángeles y de las montañas de acá de este lado al mar pero a su edad hermano Rodríguez y cuál es el problema y no sería más fácil tener una gran iglesia y solo un canal de televisión y olvidarse de todo lo demás no perdóneme porque dónde voy a ocultar mi conciencia dónde me voy a esconder de mi conciencia entonces una vez más hermanos hermanos queridos amados oiga bien dice el Señor ustedes son una ciudad asentada puesta edificada que yo edifique que yo la puse y no se pueden esconder dijo el Señor Jesús lo que yo les digo en la oscuridad grítenme en la luz y dijo el Señor si alguno quiere guardar su vida tiene su vida quiere consentirla porque luego dice uno no pues estoy en la tierra de las oportunidades estoy en Estados Unidos tengo que aprovechar que vas a aprovechar hermano con trabajos vine acá yo vine con muchos trabajos y vine para matar a tres hombres yo no conocí a Cristo a los cuatro años conocí la palabra de Dios y encontré el tesoro más grande que un ser humano puedes encontrar a los cuatro años conocí a Cristo que más quiero vine a Estados Unidos me encontré con lo mejor con lo más glorioso con lo que usted no compra con todo el oro del mundo con lo que lo hace rico a usted aquí y por toda la eternidad que más quiere hermano pero mire que yo ansiaba una casita por eso me vine corriendo de mi pueblo usted se vino como yo corriendo de su pueblo por algo yo me vine corriendo de mi pueblo por algo eso es lo que yo pensaba pero Dios tenía otros planes Dios te sacó de donde estabas como sacó a Abraham Dios te atrajo a este lugar y no te atrajo para que vivas mejor y te gozas con los dólares hermano hermana los dólares no son para siempre la vida eterna así es para siempre Estados Unidos puede ser en estos momentos un país de bendición el día de mañana Estados Unidos puede estar más pobre que nuestros países oiga lo que le digo hermano mire Estados Unidos tiene muchos enemigos y ya muchos 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 cohetes para destrucción están apuntando Estados Unidos de Rusia de Corea del Norte de Irán de muchos lugares están los cohetes que dan miedo verlos hermanos dan miedo verlos son los tremendos aparatos enormes están apuntando para acá la mano de Dios no se ha movido de su lugar y por eso Estados Unidos está guardado si en un momento Dios levanta un poquito su mano y nos cae el primer cohete por aquí y cayendo el primero y como dicen allá en mi tierra patitas para que os quiero cayendo el primero y a correr todos y los dólares y tu trabajo y tu carro y tu casa cuando hay que salvar la vida nos olvidamos de todo por eso no hay como asentarnos sobre el monte alto y ese monte alto es Cristo Jesús bendito sea el nombre del Señor y no somos nosotros los que nos plantamos es el Dios de la gloria al que le plujo plantarnos edificarnos sostenernos bendito el nombre del Señor entiendes hermano quien eres vas a salir con otra visión esto no lo habías visto la gran mayoría no lo había visto creo que todos no lo habían visto no se habían visto como ciudad en el monte alto con una hermosura sin igual porque eres formada por Dios eres tomada por Dios como una piedrita en bruto pero al tomarte en sus manos eres una piedrita que se puede acomodar muy bien y ya cambia tu vida y te acomoda ahí en esa ciudad bendito el nombre poderoso del Señor ustedes son una ciudad edificada sobre un monte alto que no se puede esconder no nos vamos a esconder nos vamos a dejar ver porque eso es lo que el Señor quiere una vez más le digo si no predicamos si no anunciamos si no comunicamos el mensaje no hay ciudad en el monte eso es lo que quiere decir el Señor si dice tú eres la luz del mundo es porque dice todo el mundo está en tinieblas Satanás es el príncipe de las tinieblas Satanás tiene cubierto todo pero Dios por su gracia te ilumina por el Evangelio conoces a Cristo que murió y resucitó y te enciende el Señor eres luz y luego te juntas con otro hermano y otro hermano y otro hermano y otro hermana y somos una luz fuerte en este mundo ¿para qué? para reprender las tinieblas tu sola presencia en Cristo Jesús hace que las tinieblas se retracten tu presencia en Cristo Jesús hace que ilumines y que la gente hermanos que no conoce del Señor vea algo especial en nosotros tiene que llamar la atención lo que hacemos y lo que somos en esta vida bendito el nombre del Señor una vez más les digo hermanos oremos por los vecinos aquí donde estamos porque es una bendición muy grande de parte de Dios ellos podían quejarse y podían decir ¿sabe qué? aquí nos está molestando con alguien que diga nos está molestando vienen y nos quitan de acá pero Dios ha tratado con el corazón de nuestros vecinos y Dios los va a estar bendiciendo porque ellos no se han quejado al contrario están contentos con que estemos aquí bendito sea el nombre poderoso del Señor ¿qué eres hermano? ¿qué eres hermana? somos una ciudad edificada por Dios una ciudad la cual no se puede esconder bendito sea el nombre poderoso del Señor dice la Biblia traducción en lenguaje actual ya sabe que a mí me gusta leer otras Biblias porque a veces una palabra una frase me ayudan a entender mejor dice así la Biblia traducción en lenguaje actual ustedes son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro que todos pueden ver que tremendo ¿no? dijo el Señor Jesús en una ocasión así alumbre vuestra luz esto viene para el próximo mensaje así alumbre vuestra luz o sea dejen que Dios a través de ustedes resplandezca que viendo los hombres vuestras buenas obras glorifiquen a vuestro Padre Celestial que está en los cielos Dios dice yo edifico una ciudad sobre un monte alto que no se puede esconder para que todos aquellos que la vean puedan tener un testimonio de que Dios existe de que Dios es todopoderoso de que hay una vida diferente dice aquí en la Biblia traducción en lenguaje actual ustedes son como una ciudad construida en la parte más alta de un cerro y que todos pueden ver que privilegio el que seamos escogidos para ser edificados y formar parte de esa ciudad sobre ese monte alto es un privilegio hay muchos cristianos que pecan delante de Dios porque frecuentemente se quejan y dicen si no fuera cristiano yo ya podría tener una gran casa si no fuera cristiano yo podría trabajar un turno más pero tengo que estar para ir a la iglesia cállate la boca no pienses así porque vas a ser desechado por Dios es un privilegio que Dios nos haya escogido para ser parte de esa ciudad hace muchos años y mira que se hacen famosos conmigo hace muchos años el tesorero de nuestra iglesia era un argentino Oscar Salas da su nombre este hombre tenía tres trabajos trabajaba el fin de semana en una orquesta mundana que le producía más que lo demás porque trabajaba en lugares donde les pagaban muy bien tenía otro trabajo que era limpiar oficinas por las noches que ganaba muy bien también y aparte de eso era contador o algo así que trabajaba con las computadoras en una compañía lo cual también le pagaban muy bien imagínense cuánto hacía ese hombre le estoy hablando del 87 tres trabajos bien pagados se convirtió al señor supo que su esposa estaba viniendo a nuestros servicios y un día se dio cuenta que el que estaba predicando era un analfabeta que no había ido a la escuela y le dijo a la esposa voy a ir a tu iglesia nada más para avergonzar al analfabeta ese que no sabe ni leer y se vino la mujer no pudo detenerlo se vino con ella se sentó ahí y esa noche el señor lo tocó ando tremendo esa noche el señor lo tocó esa noche salió con otra forma de ver las cosas como a los tres o cuatro meses me habló y me dijo hermano quiero hablar con usted dígame me dice yo siento que estoy muy metido en las cosas materiales y que no tengo tiempo para el señor y tengo necesidad de dejar un trabajo cual me recomienda que deje rápidamente le dije el de tocar en esos centros ese es el primero los otros son más decentes pero ese déjelo hermano pero que voluntad que forma de amar a Dios pensar que un trabajo le estorbaba y preguntar hermano cual quiere que deje pero los va a dejar claro por eso le pregunto pues deje donde toca en los varios sesos y lo dejó y por supuesto resintió porque estaba acostumbrado a una vida muy especial por el dinero que recibió pero soportó a los meses me dijo hermano creo que me sigue sobrando algo y le digo que le sobra pues dejar otro trabajo cual quiere que deje pues hay el que quiera ya no voy a escoger dejó el otro trabajo y él vivía en una casa muy hermosa y al rato dijo hermano Rodríguez ya no puedo pagar esta casa voy a tener que dejar esta casa y me voy a ir a vivir a una trailer le decimos nosotros acá que no son casas que son pues son casas pero están sobre unos bloques ahí es muy diferente no es una casa con fundamento y esa vale mucho menos más incómoda y entre sus familiares sus amigos y todos lo iban a ver mal pero él dejó el segundo trabajo y se quedó con un trabajo nada más y cambió de casa y cuando fui a visitarlo a su nueva casa le digo ¿cómo se siente hermano? dijo pues batalla un poco en lo económico en las comodidades pero mira que bien me siento en lo espiritual le digo no le gustaría volver a tener todo aquello no hermano ni lo mencione estoy muy feliz así hace tiempo que no veo a mi hermano Oscar no sé si todavía está con nosotros o no pero si siguió con esa forma de amar a Dios yo le aseguro que está muy bien en estos momentos dice ustedes son una ciudad no dice ustedes van a ser o apoco con el tiempo son no desde el momento que crece en Cristo ya formas parte de esa ciudad que no se puede esconder una ciudad que Dios quiere exhibir una ciudad que Dios quiere mostrar por medio de esa ciudad se ha de conocer al que la creó al que la edificó nosotros somos los instrumentos a través de los cuales Dios se da a conocer bendito sea el nombre del Señor que privilegio que Dios nos conceda el ser parte de esa ciudad bendito el nombre precioso del Señor aleluya ahora dígame le hace falta estar en una catedral no le hace falta unas sillas acoginadas no pero ya las va a tener porque ya nos las regalaron por ahí fíjese bien hace unos días cerramos la iglesia no podíamos tener las tremendas bancas de que haya donde las poníamos me dijeron hermano que hacemos pues hagan lo que tengan que hacer ya me imaginaba yo a los hermanos haciendo las pedazos que más y dijimos señor nos duele el corazón porque quien hubiera querido pero no se podía hacer más y en estos días ya el hermano cruz le donaron unas cuantas sillas acoginadas muy hermosas ya las tenemos ahí solo esperamos el lugar para meterlas podemos comprarlas que nos cuesta si podemos tomar un montón de programas de radio podemos tomar un buen número de canales de televisión como no podemos ponernos bien cómodos en un edificio muy hermoso pero no hay cosa más gloriosa que dar a conocer la gloria de Dios no hay cosa más hermosa que el señor te exhiba y que el señor se dé a conocer a través de ti y que estemos para iluminar al mundo que está en tinieblas y que estemos para que el mundo pueda conocer a Dios por nosotros en ese monte alto bendito sea el nombre poderoso del señor estamos entendiendo hermanos dice así en la biblia que se llama el mensaje de Dios para mí hay diferentes biblias es decir no diferentes biblias sino hay diferentes versiones de la biblia alguien que se fue a los escritos originales y tradujo aquello pero nos lo explica a la manera como él entiende y algunos lo dicen de una forma otros de otra pero es lo mismo y dice aquí los que tradujeron la biblia el mensaje de Dios para mí dicen ustedes son una ciudad situada en lo alto de una montaña no puede ocultarse ustedes son una ciudad situada puesta acomodada ahí quien la acomodó Dios para que para que la gente la admire porque en ella admira la gloria de Dios y una vez más le digo no es una carga no es un desperdicio es un privilegio formar parte del reino de los cielos no es de todos no es de todos hay millones y millones que no tienen este privilegio pero aquí estamos nosotros oiga bien solo le voy a contar algo que dice la palabra de Dios dice que un hombre rico salió a contratar trabajadores para su negocio y salió a las seis de la mañana y encontró a los primeros y les dijo ¿quieres trabajar conmigo? sí te voy a pagar un denario está bien y empezaron a trabajar a las seis y más tarde a las nueve de la mañana volvió a salir y dice a otros que estaban por ahí desempleados ¿les gustaría trabajar para mí? sí vénganse les voy a pagar un denario y al mediodía se encontró otro grupo por ahí que estaba ocioso quieren trabajar para mí sí y se fueron a trabajar con él y ya por la tarde ya casi para terminar se encontró otro grupo por ahí quieren trabajar para mí y le dijeron claro que sí y se fueron ya casi andaban los otros reuniendo la herramienta para irse cuando llegaron estos y apenas a poco unos diez minutos de trabajo y dijeron bueno se acabó el día ya es tiempo de parar y nosotros dicen bueno apenas estamos entrando en calor pues vámonos y ese día pagó el patrón y al que empezó a las seis le dio un denario al que empezó a las nueve un denario al que empezó a las dos de la tarde un denario y a los que trabajaron diez minutos que llamó a último también les dio un denario y hubo algunos por ahí medios descontentos medios egoístas y dijeron señor pero por qué les pagas a estos más que todos estos últimos si ya estábamos para terminar y tú les das un denario los otros llegaron al mediodía les das un denario y nosotros desde las seis de la mañana y les dijo el señor es mi dinero el que doy es el tuyo no pues es el tuyo entonces ¿qué te importa a ti? tú estuviste de acuerdo en trabajar por un denario a las seis de la mañana hay algún problema no estoy estoy regalando tu dinero no ¿de quién es el dinero que estoy regalando es tuyo entonces ¿qué? ¿estás de acuerdo o no? no pues sí y yo les voy a decir hace 43 años acepté un denario y hay quienes apenas están comenzando en estos días ya casi cuando nos vamos con el señor pero qué maravilloso es haber trabajado con el señor por 43 años y no cansarme y estar dispuesto a seguir trabajando con los que entraron a las nueve de la mañana con los que entraron a las dos de la tarde con los que acaban de entrar trabajar porque así acordamos con el señor porque así le dijimos señor voy a trabajar contigo qué importa lo que pasemos qué importa lo que venga me uniré de corazón con los que llegan más tarde con los que llegan al último trabajaré señor para ti porque él es el que edifica a cada uno de los que formamos la iglesia del señor ponte de pie ahí donde estás hermano porque el señor quiere hablar a nuestros corazones ahí donde estás ponte de pie y vamos a meditar un poquito en el señor ahí donde estás hermano hermana cierra tus ojos cierra tus ojos físicos cierra tus ojos con los que ves aquí en la tierra pero abre tus ojos espirituales y mírate mírate como una ciudad sobre esa montaña muy alta mírate que no eres cualquier cosa mírate que el señor te ha escogido para que formes parte de algo muy especial algo muy especial que hombres y mujeres tienen que darse cuenta y tienen que valorar hermano hermana posiblemente para los vecinos para los amigos para los compañeros de trabajo tú no seas algo especial pero déjame decirte para el señor tú eres una ciudad tú eres parte de esa ciudad el señor te mira en las alturas y el señor espera glorificarse en tu vida para así bendecir a todos aquellos que nos rodean por una razón especial hemos hemos sido escogidos de parte de Dios por una razón especial el señor nos ha reunido en este lugar y el propósito es bendecirnos bendecirnos de grande manera bendecirnos para que los demás sean bendecidos deja que la luz de Dios fluya a través de ti deja que la grandeza de Dios fluya a través de ti deja que la belleza de Dios a través de esa ciudad encante a las personas que están alrededor deja que la gloria de Dios fluya a través de ti y que la gente mire y diga tienes algo especial tú eres algo especial siento algo especial cuando me hablas siento algo especial cuando me acerco a ti me parece estar en paz cuando estoy cerca de ti porque porque somos instrumentos los cuales formamos el pueblo de Dios porque somos una vivienda más de esa ciudad la cual está sobre un monte alto hermano hermana no eres cualquier cosa posiblemente a los ojos de los hombres que no pueden ver las cosas espirituales tú seas cualquier cosa no seas nada para ellos pero Dios te mira Dios te mira en las alturas Dios te mira allá en lo alto de la montaña no nos escondamos no dejemos de vernos porque cuando dejamos de vivir la vida cristiana nos vamos desapareciendo de sobre ese monte porque cuando dejamos de anunciar el evangelio vamos desapareciendo que los que están en el plano en el valle no vean un monte solo que no sea que les llame la atención la hermosura del monte sino que les llame la atención la hermosa ciudad edificada por Dios sobre ese monte en este momento habla con Dios y dale gloria y dile Señor que bendición que privilegio que tú me hayas escogido para poder Señor ser un instrumento en tus manos una vivienda una ciudad la cual sea admirada por los hombres porque fuiste el arquitecto el edificador habla con el Señor habla con el Señor en tus manos y dale gloria y dale gloria